Oye chiquito me gusta como me hablas, pero más me gusta cuando dices que me hagas Oye chiquito me gusta como me hablas, pero me gusta cuando dices que me hagas La mano de arriba, la mano de arriba Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore Oye chiquito me gusta como me hablas, pero me gusta cuando dices que me hagas Oye chiquita me gusta como me hablas, pero me gusta cuando dices que me hagas Los pequeños monquis, todo la cátedra 28 Suelta la papa, dedíquese monchico a Zanguidia, los canalitos de Pantasma, Santanita y La Huaca Oye chiquito me gusta como me hablas, pero más me gusta cuando dices que me hagas Échale la papa, la mano de arriba, que llore, que llore, que llore, que llore Para el Cochilando, todo lo mando de Xerahuaca. Ellos son los Pokémones, los Júntaros, para el famoso Alba. Este para los de huevos, HS. Y las aves de gras, para mi carnal de pollo, Javier, el famoso Brandon. Dale, bonito. Dedíquenselo para los anzuelos. Y todos los master mañazos, los escorpiones, los niños de la dieciséis y las morritas. Y ya llegó la C4. Échale papá. Suéltala. Ellos son los chicos locos. Organización Chupacuerte y el pequeño plebe. Para la hermosa Letty, la chica en seducción. Aquí en la chaparrita, mire. Todos los guepas locos, grisalocos, aquelitos grises. Felicitándose a los llenos, los chicos locos. Para Mito, Manuel, para Juan, Daniel, Lalo y Joas. Suéltala, papá. Para el temible beat. Pero no la quita sea, Martonito Moreno. Espero más me gusta cuando dices que me amas. Oye, chiquito, a mí no sé cómo me hablas. Espero más me gusta cuando dices que me amas. Vaquitos 13. Ahí está para Luis, para Laura, Mateo. Dedíquense para los malditos rocas. Dale, pareja. Ellos son los malditos rocas. Y mi canal es Lebre. Lebre. Sué. Mira qué bonitos. Vinimorras, 54 para Icet. Y la bonita Messi en los bandas verdes. Dale, pareja. Dedíquense para Fuerzas Seca, Fuerzas Sech. Para Winner, Alex, AESAR. Para el famoso Manny. Santa Cruz de Bebas. Soy un chiquitán. Producciones El Gordo. Pero más me gusta cuando dices que me amas. Oye, chiquitán, lo que no me hablas. ¡Locos, chicos, locos! Chicos, locos, chicos, locos, chicos, locos. ¡Suéltala! Dedíquensela a todas las manos del NERDO TV. ¡Échale, papá! Los carnalitos Kids. Hasta para Mayone, Luis, para Chahit. Para Dani, Abel. Para el Mochito. Y todos los panteoneros PHM. Para Mosca, Chema, Chá y Mochina. Esa revés, cabrón. ¡Suéltala! Angelito CMK, Cieno Cienes. Toda la organización de Predadores. Para Métrica y César. Para Sandra de Chivas. Con Luquito la Bella. Y mi carnal del Chiquimí. ¡Sale, barata! Hasta para mi carnal del Monsalvo. ¡Dale, mi rey! Que llores, que llores, que llores, que llores, que llores, que llores. Espero más te gusta cuando dices que te crees. ¡Sale, mi rey! Oye, Chiquita. Dedíquensela para diseños novos. Allá en el Gamacho, la Donde María. ¡Dale, pareja! Ellos son los metónicos, el rey de Kevin. Todas las bandas que sigue haciendo historia, que le he ido para vos. Espero más te gusta cuando... Allá son los chicos notos, y van a los niños de Beto Juan. ¡Dale, papá! Dices que me amas. Pequeños plebes, con Luquita Puebla, y los morcos de Xeropa. Dedíquensela a los hermanos Flores. Añán Hidalgo. ¡Dale, barata! ¡Mírense, cabrón! ¡Dale! ¡Aiza para Michelle TV! ¡Háganse famosos! ¡Háganme famosos! ¡Dale, Michelle TV! ¡Dale, barata! ¡Dale, barata! ¡Dedíquense a los Montocos XIII! ¡Y la organización! ¡A-E-E-E-E! ¡Pero más me gusta cuando dices que me amas! ¡Oye, chiquita, me gusta como me hablas! ¡Pero más me gusta cuando dices que me amas! ¡Súbele, papá! ¡Dale, barata! ¡Háganme famosos! ¡Dale, barata! ¡Dale, barata! ¡Dale, barata! ¡Dale, barata! ¡Alla atrás! ¡Mira qué bonito! Dedíquense a los Supercolombias, Mayas, Lavos, Y todo en la casa de Coventos Guerrera Sale video Ellos son los Paquitos 13, Arganes 13 Las chamitas bandanas Para los chicos Black Montencita para Manuel A la pareja A la pareja A jajaja Venga